Pero bueno, oye, vamos a platicar de Yolanda Andrade porque la vimos y le preguntamos sobre esto. ¿Quién es Yolanda Andrade? Yolanda Andrade, la conductora de televisión. Estoy haciendo broma como lo de Daniela, que no sabe. Oye, pero tuvieron acalorados enfrentamientos. Bueno, especialmente con Daniela Navarro en la Casa de los Famosos, ¿te acuerdas? Bueno, ¿tú qué vas a hacer? Obvio. Después de que la venezolana dijera que no sabía quién era la Yolanda Andrade. Para que tú veas, señores, la despertigió por su nacionalidad y esto fue lo que nos dijo Yolandita. No soy principiante aquí. Yo soy bien respetuosa con mis compañeros. Tú ve, pregunta por mí a cualquier persona del medio artístico con la que he trabajado y hasta con los que no. Y pues hay gente que no tiene respeto. Obviamente eso no representa ella a las mujeres venezolanas. Tengo amigas venezolanas que son un amor, que las amo. Y tengo amigos venezolanos como Franco de Vita, como los Montaner. Mira, es que esto pasa en todos lados, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que yo conocía más a Yolanda Andrade que a Daniela Navarro. Claro. Pero hay gente que es lo contrario, que conocían más a Daniela y a Yolanda. Y en todos los ámbitos tenemos que respetar. Claro que sí. Y no meter las nacionalidades. Esto no tiene nada que ver con nacionalidades. Esto no es de México, Venezuela. No pongan a pelear los países porque no es así, señores. No debería de ser así. Ahora, lo que sí entiendo es que Yolanda ha hablado más de esta polémica de Daniela que la polémica con Verónica Castro en aquel momento. No, también ha hablado de esa polémica. No, no tanto. No. Pero bueno, ahora la pregunta es, ¿tú crees que llegaran a trabajar juntas? No creo, ¿no? Imagínate. Claro que sí. Trabajar juntas. Que le ofrezcan la plata que están buscando y rapiditos. ¡Ay, somos mejores amigas! ¡Hola, comadre! Así es la vida. ¡Hola, comadre!